Gracias. 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 quedamos con muchas cosas y siempre queremos ver el continente y no el contenido. Y creo que el contenido de hoy es un contenido que va mucho más allá. Un contenido con gente de aquí, un contenido hecho con personas que son maravillosas, llenas de historias, incluso alguna de ellas relacionadas con la gala que hoy insistimos contra el cáncer y a la que vuelvo, por favor, a dar un fuerte aplauso para todos ellos, para los que han hecho por suyo. Y así... ¡Gracias! 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 Por las estrellas del norte, seguí a los marineros, no me guío por tus ojos, me parecen dos luceros. La luna se va, se va, deje más de que se vaya, la luna que a mí me alumbra, que está en aquella ventana. Allá va a la despedida, va a quedar los buenos pozos, a Dios un adiós, a Dios un retenimiento. La luna se va, se va, deje más de que se vaya, la luna que a mí me alumbra, que está en aquella ventana. La luna se va, deje más de que se vaya, la luna que a mí me alumbra, que está en aquella ventana. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Un día nuevo amaneció e iluminó mi corazón y te entregué mi vida y mi esperanza. Lo que empezó en una canción, el coro así se convirtió en la más bella y dulce melodía. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 ¡Vamos! Trincipie con tu pelo a dibujarte Y salieron marejas de oro brillante H-I-J-K-L-L-L-L-O Que si es que no me quiere otro amante tengo yo Tienes unos ojitos y unas pestañas Y una levapadera con que me engañas ¡Also, trincipi! ¡Tú, la, la! ¡Tú, la, la! ¡Tú, la, la! ¡Also, trincipi! ¡Tú, la, la! ¡Talala, la, la! ¡Aire, nemos los aires! ¡Aire, mora! ¡Tú, ben, ta a ser roga! ¡Me causará pena! ¡Es tale**, detsadón, sasau! ¡Que por la calle va a ser, Dios! ¡Dame la mano, niña! ¡Dame la mano, y a sasau! ¡Dame la tú si quieres! ¡De buena oportunidad! Quiero darte suerte en esta gala porque quiero ponerle alegría y además vas a llevar la alegría de Mónica contigo porque Mónica era una caja de sorpresas también, una mujer llena de vitalidad y siempre con una sonrisa en la boca. Era ese girasol que todos y todas necesitábamos, así que yo llevo esos girasoles para que desde aquí siempre nos esté dando esa energía incombustible. Vamos a dar paso a Noa, que hoy viene sola, pero es una mujer todoterreno, con su guitarra sube por aquí, Noa. Un aplauso para Noa, por favor. Iba a decir que subieras con las escaleras. Yo creo que nos vamos a grabar a fuego, compañero, ¿a que sí? Yo creo que sí, ya lo llevamos un poquito grabando. Vamos allá, te dejamos que nos vienes esta sala de esperanza. Vamos allá. Químico. Vamos allá. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. Y así pasan los días, que avanzas sin pesar, llevándome a lugares que se iba a imaginar, que se iba a imaginar, que se iba a imaginar. ¡Gracias! La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. La tierra, los tiempos de la erosión que transforma el paisaje y mi alma también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que nunca, nunca perdamos la fe, nunca perdamos la esperanza. De eso se trata. Vamos a continuar, ya que hemos visto y disfrutado de la magia del piano, vamos a disfrutar ahora de la magia de la flauta y del violín. Vamos a conocer a Silvia y a Eva. Bienvenidas. Bueno, también tienen tres temas preciosos que vamos a ir como increchendo, ¿no? Tenemos uno muy bonito para todas aquellas personas que se quedan con ese mensaje. Pues es también perversa, ¿no? ¿De vez en cuando? Pues sí, hay veces que hay que dejarse llevar y hay que dejar fluir. Bienvenida porque es otra de las integrantes de este dúo y también la flauta. No va a ser tocada por casualidad, sino después de muchos años, de mucho trabajo. Y creo que también es una forma de poner en valor, pues, todos los instrumentos que normalmente asociamos a la música clásica y que, sin embargo, pues, tienen múltiples versiones. Sí, hay... Aparte de la clásica, se puede interpretar de todo que siempre saldrá bien. Os dejo con estos temas y también para regalárselos al público. Vamos allá. Gracias. 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 Porque esta bala lo que tenemos que conseguir es que la gente sonría y que se endulce la vida. Porque después de esto, ya sabéis que todo tiene su recompensa. Vamos a conocer a los incidentes de Mazu. Bienvenidos y subiendo a Maestro. Un abrazo para ellos, por favor. Me han dicho, no tienen que decir nada. Así que no sabéis que les va a contar a los que van a decir. Mazu, Jorge y Mario. Grupo súper joven. La luna domina La mitad de mi alma Más cerca en la cerebro dirá Más que sea la cola La mejor elegima Que va yo a olvidar Cuando no es la sanidad Voy a intentar juntar Que todo viene al tiempo de lo que hay La boquina es la sanidad No tengo esfuerzo, no valga la pena Voy a recuerdo, recuerdo Desde cálculas descargar Mientras varios sentidos Las nubes se van Pero el sol no deben estar Sueños de administración De un hotel de calle general De otras botas de lluvia Que guardan su destabilidad Con el amor en el sur Y. Y de mi cama ya descienda De esa mejor solución Para no lo descabezar No he intentado juntar, que todo va abierto a los tiempos y te lo verás Y aunque a veces me acerco la luz, no me lo vuelvo, no me hagas apelar Tú eres nuevo, recuerdo, se caen por las escaleras Y en las manos de ti las nubes se van, te beso, no te besas Y en las manos de ti las nubes se van, te beso, no te besas Y vivo, disfrutar la vida y ya sabe la gente que siempre estamos para el que necesite la asociación Siempre está para el que necesite Yo nada más quiero decirles que muchas gracias a todos por la asistencia Y que para toda semana nos volvemos a ver aquí, muchas gracias Gracias ¿Practicamos un poco? ¿Cantá? ¿Esperándose el día 2 ahí, vale? ¿Esperándose el día 2? ¿Yo bailo, yo bailo, eh? ¿Bailar? ¿Bailar? ¿Sí? 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 ¿Esperándose el día 2? ¿Qué de la elegida? ¿Qué compañera tienes de baile? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por ahí nos hacéis unos pasos, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Oh, no! ¡Sí! 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 Así que nada, esa se la dedico a la estrella que tengo en el cielo y para él la dedicaba. Pues serás y será. Venga. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 El cabello me despide, me llename en verdad, como el espíritu empeñe en la pere de caminar y hablar. Suena que es tu ser y dar un desferrofusca, de la cama fue el paráronel. Y de la emoción se da lo de la que tú le daré, me llename fuera. El cabello me despide, me llename en verdad, como el espíritu empeñe en verdad, como el espíritu empeñe en verdad, como el espíritu empeñe en verdad. ¿Cómo te amará? Mi soledad, bello me vestido Reina me consenta Como es mi vida y en la peregrina Milla se hará Vuelta que es tu ser cristal No es tu ser cristal Pero ya no puedo pararme Y mira la noche y la nueva Tú me la ves Mientras vuelvas ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!